El gobierno del presidente Nayib Bukele, bajo la perspectiva de fortalecer la red diplomática salvadoreña, inauguró este día la embajada de El Salvador en Hanoi, Vietnam. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El acto de apertura estuvo presidido por la ministra de Relaciones Exteriores, Alessandra Gil, quien actualmente se encuentra en su jornada de trabajo por el sudeste de Asia. Este día marca un hito en la historia de Vietnam y El Salvador. La inauguración de esta embajada y sede consular es el reflejo de la visión del largo plazo del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien nos ha encomendado ampliar las relaciones diplomáticas con dinamismo y perspectiva del futuro, indicó la canciller Alessandra Gil. Reconocemos el liderazgo y el potencial en términos de inversión, en términos de desarrollo, en términos de intercambio comercial con Vietnam, un líder definitivamente en la región. La titular de Cancillería, Alessandra Gil, destacó que a partir de dicho plazo, nuestra nación reconoce el liderazgo de Vietnam en el ámbito comercial y de cooperación, así como otras áreas de desarrollo. Asimismo, indicó que por medio de esta representación diplomática de nuestro país en Vietnam, se podrá identificar posibles iniciativas de cooperación, así como proyectos de inversión y comercio. De igual manera, la canciller reconoció el protagonismo de Vietnam en cuanto a la seguridad ciudadana, expansión de comercio e innovación. Los esfuerzos de Vietnam en la implementación de políticas macroeconómicas, estabilidad financiera y formas de abordar los desafíos externos son denominadores comunes con mi país sobre los cuales estoy segura que podemos construir con sólidas perspectivas de beneficio mutuo para ambas naciones, añadió. Definitivamente, estos tres países representan oportunidades de intercambio comercial, oportunidades de inversión en nuestro país y un acercamiento que no se había dado a nivel de El Salvador y estos tres países. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam reconoció que el hecho de la inauguración de la sede de la Embajada de El Salvador es una fuerte afirmación de nuestra determinación de cultivar una buena relación que una a los dos países y a los dos pueblos sobre la base de los valores compartidos de los dos países, independencia, libertad, paz. Sin una representación del servicio exterior, pues nos sentíamos desprotegidos, ¿verdad? Ahora es una gran alegría. Yo en lo personal, yo me siento muy alegre porque yo sé que hay alguien que vele por mí acá. Estoy súper feliz y me parece que ha sido una excelente iniciativa del gobierno de pensar en los salvadoreños que vivimos en el exterior. La gestión es tremenda, es fabulosa. Creo que el identificar dónde están los salvadoreños y poderles brindarles el servicio que ellos requieren como parte de los ciudadanos de El Salvador es una excelente acción por parte del presidente. Mientras tanto, la diáspora salvadoreña residente de Vietnam mostró su complacencia por la apertura de representación diplomática y consular de nuestro país. Por su parte, la comnacional Mauricio Renderos reconoció que la apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele de abrir una representación diplomática en Vietnam será de mucho beneficio para la comunidad residente en dicha nación. Muy contento que ya tenemos un pedacito de nuestro país acá en Vietnam porque nos permite abrir las puertas y ver inclusivos nuevos negocios para El Salvador, añadió. Durante el evento participaron además diplomáticos acreditados en dicho país, salvadoreños residiendo en Vietnam, entre otros. Hablando un poco de seguridad, incautan material para establecer el crimen contra exalcalde de la Libertad. La Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil ejecutaron allanamientos en diferentes puntos de Santa Tecla y la Libertad para incautar material que ayude a establecer el crimen contra el exalcalde de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez y su esposa. Durante los allanamientos se encontró un arma de otra de las residencias del imputado Carlos Gustavo Jiménez, ubicado en el puerto de la Libertad. Las autoridades de seguridad pública informaron que Carlos Jiménez era el sobrino y quien manejaba las finanzas del exalcalde. Para disimular su participación en el crimen y sostener su mentira, Carlos Jiménez incluso publicó en redes sociales su supuesto pesar por la muerte de su tío y su esposa. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero, residencial Villa del Mar, Nuevo Cuscatlán.